amigos amigos de youtube sean bienvenidos una vez más bueno está que llueve está lloviendo duro en el jabalí amigos le está lloviendo duro son las críticas a la lucha al patrón y a como le podemos decir al hermano del patrón amigos se armó un problema grande inclusive va a haber mucha controversia va a haber mucha pelea bueno aunque gente va a decir no que es por un show por un teatro amigos recuerdan que cada quien tiene su guardadito y no fue la intención del patrón sacarle los trapitos al sol al hermano el problema que él aprovechó porque estaba grabando pues si hubo la oportunidad de hacer un vídeo pues si lo hizo nada más pero esa fue la gota que derramó el vaso recuerdan que yo les había dicho que él el hermano pues lo amenazó al patrón le dijo que también le iba a sacar sus cosas que tiene y que él también va a hablar bueno ahí hablando pues habló la china que supuestamente la mamá dice que recuerdan que una vez estaba enferma y él fue a hacer un vídeo la sacó al su centro como le llaman allá al sanatorio dice que que él le dijo señora yo le voy a comprar en las medicinas pero díganle a su hija que se bañe bien bonito porque se bañe y se arregle bien bonito para irnos a descontar esa esa lista de la medicina porque le iba a pagar así que amigos eso ya no tiene nada de extraño lo extraño es que el hombre acá sale a dar declaraciones no es tanto porque le conviene que dice que la gente se le va del canal que van a dejar de verlo inclusive va a perder muchos escultores lo que pasa que él quiere lo que él no quiere perder es a la lucha y amigos y con eso que se viene con esas peleas y todas esas cosas que le han llovido le han llovido ahorita muchas críticas a lucha porque le están diciendo que con la misma así como la noemí pagó el precio de que ella le quitó el marido y le traicionó y le hizo muchas cosas ahora le va a pagar va a tener que ella también pagar lo mismo y pasar por el mismo lo mismo que pasó la la ex mujer de este señor así que amigos china decía que culpaba al patrón que sí que no sé cómo pasó pero dice que le que la violaron como que le metían a un consolador y tantas cosas le hicieron entonces amigos se vienen problemas grandes porque porque la lucha estaba se la había como decepcionada como que esperando como que estaba decepcionada la vida yo lo que digo oigan ustedes creen que estas mujeres tanto se pelean por ese hombre tanto amor tanto que lo quieren como se desgarran como se pelean como se destrozan por este hombre amigos pero sólo no hace por el dinero nada más sólo por el dinero porque por la belleza no creo porque por la belleza no creo porque si fuera por la belleza pues esas mujeres estuvieran desgreñándose por luísito pero no es por el dinero amigos así que en esos vídeos fue cuando dijeron que le van a sacar toditos los trapos al sol al patrón le van a sacar de él y de daire inclusive ya china dijo que también ha estado por ahí que la hasta un consolador se lo metieron a ella cuando estaba por ahí borracha siendo pero ya no grabaron bueno a mí no me tiene nada de de esto porque amigos yo ya le había hecho mucho tiempo que estas personas si ustedes pensaban que luísito era mujeriego estos me ganan estos me ganan amigos estas personas ahora con eso que va a sacar dejo la hermana también que le van a sacar y toda esa gente de ese grupo dijo que le van a sacar todas las cosas a él todos se lo van a decir y esa es la gota que derramó el vaso amigos ahora yo les dije a ustedes que la mamá me imagino que va a hacer un vídeo y les va a salir diciendo aconsejando que no se peleen porque son hermanos que tanta vez pero amigos si el señor no es tanto porque le interesa que los gente va a dejar de velos no lo que él quiere es no perder a la lucha pero lucha ya no yo no les dije ustedes que él iba a terminar con la reina con la que tiene la casita y bien bien cercada para que no adentro y hay gente que dijeron que el hombre estaba con con kelly desde cuando vivía todavía con el coche así que amigos yo le dije que iba a terminar con él y acordaránse con ella va a terminar y se va a terminar juntando me imagino porque dicen que el hijo no es de magucho entonces de quién es amigos así que se vienen tiempos difíciles yo les dije en ese pueblo pues y me imagino que la única forma de acabar de desveillarse es entre los hermanos los más los más poderosos que tienen más dinero me imagino que le van a sacar todito las cositas los trapitos al sol y así es como va a salir de esto a flote y hay muchas cosas tantas cosas pero como ellos no les gusta que nadie les haga un vídeo porque ellos son santitos y ellos son como un dios que tienen poder y todo eso pues me imagino que algo se viene pues si algo va a salir a la luz y ahí se van a acabar todos los canales como yo les dije algún día va a quedar en nada así que amigos espero que te guste el vídeo comenten pero desde ahí inició el problema desde ese vídeo que hizo la china diciendo de que lo amaba y todo eso pero vean no es por desconfianza pero sí para mí que sí conociendo a esta gente es capaz de todo pero el problema que él quiere negarlo todo y como todo se le sale de control pues me imagino que no quiere perder la lucha pero la lucha ya la ha perdido la ha perdido desde hace tiempo porque si en verdad la lucha lo quisiera a que tiempo se hubiera hecho de él la lucha no lo quiere y se lo vuelvo a decir nuevamente en este día la lucha no lo quiere y si algún día se llega a hacer de la lucha la lucha no es una calle recordaránse mis palabras la lucha no es una calle le quita todo y no es una calle amigos amigos yo soy Lusito pues suscríbanse y nos vemos en otro vídeo bye bye